Música Buenos días, Hotel Costa, Balamarco. ¿En qué puedo ayudarlo? One moment, please. One moment, one momentation, please, please, please. Están llamando de una agencia de turismo y no le entiendo nada. Hi. How many people? When will you arrive? Right now, right? Yes, 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 we have. We have lots of things to do. For example, we have Neruda's house museum. We have a horse ride. We have a handcraft. We also have a fantastic folkloric show and a restaurant. Yeah, cool, is it? Yeah, don't worry, leave it in our hands. Okay. Okay. Take care. Bye. Y ya, 50 gringos que andan en un seminario en Santiago se motivaron con que hacen Chile un día más y vienen para acá. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ahora! Pero vos te volviste loco si no tenemos capacidad para 50 personas, po. Ah, pero yo me encargo, po. Don Marco, tranquilo, no se me altere, po. Mire, yo me encargo, ponemos a 30k, 20 en el hotel La Isla y estamos, po. Usted tranquilito, Don Marco, que yo me encargo y como dijo Don Nicanor, voy y vuelvo. ¡Ahora! 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 ¡Hola, cachichurri! ¡Oye! ¡No me digas así! Está bien. ¿Tú qué estás haciendo acá? ¿No deberías estar trabajando? ¿Trabajando? ¡Ando, cachichurri! ¡Ay, cortala! Oiga, ya, en serio, vengo a hacer una reserva para 50 turistas que voy a dar un ratito más. Como un ratito más. Pero si esto funciona por orden de llegada y estamos llenos. Bueno, pero algo podrá hacer usted. Oye, ya, pues estoy trabajando. ¿A qué hora vendría? Yo calculo como a las 5 los voy a traer más o menos. Ah, pero entonces no hay problema. Oiga, mi cachichurri, ya, si me tengo que ir. Por favor, avisele a su jefe allá. ¡Ah! Y dígale a su mamá que yo llevo los vinos. Me conseguí unos vinos, pero buenos, buenos de la zona. Va a chuparse los bigotes. No te le para los mandados yo. Ya. Te quiero. 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 Voy a la verdulería a buscar un pedido para la cena de los turistas que va a traer el caldito Oye, este cabro que se lo juro organizar cosas a última hora Ah, y voy a tener que contratar más garzones Uy, tan contenta que la ponen unos pocos gringos No, no son los gringos, fíjate Es lo que voy a hacer con las lucas que me dejen Ya, no me tratís más Hola, Laurita Oye, ¿y tú? Qué bonito, claro Vos nos tenís a todos corriendo en el pueblo y el lindo sacando la vuelta Ah, otra más ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Ah, nada, su oirito No me dais su oirito Ya, pero escúcheme, escúcheme Mire, lo que pasa es que vine a hablar con la Vicky Pa' que se la jugara con un recuerdito para los gringos Ya tengo listo ya el paseo a caballo con don Genaro y su gente con asadito y todo Ahí en la puntilla Y ahora estoy esperando a don Juan para... Pero espérate, espérate, espérate ¿Cómo es eso de que paseo a caballo con asadito y todo? O sea, ¿no se supone que van a ir en mi restaurante a comer? Sí, pero tranquilita suegra Me llamo Carmen Pero escúcheme, el paseo es para mañana Sí, los turistas van a quedar locos con lo que le estoy haciendo Así, el caballo Tócalo ahí, pues segrita Hola, don Juan Hola, Juan ¿Vamos? ¿Estamos listos? Sí Ya, pues, segrita Ahí nos estamos viendo ¿Cómo está usted, don Juan? Bien, pues, aquí estamos, pues Organizando el asunto Bien, pues, entre ellos Nada más se mueve ¿Cómo éste? Sí Como es aquí ¿verdad? Sí Muy buenísimo Sí Sí ¡Se!! Así 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 ¡Buenas suegras! Ahí está, señor. Gracias. Que tengan un buen día. Buenas noches. Oye, vos. ¿A dónde te habéis metido? Ya tengo todo listo, vos, Don Marco. Acabo de pagar 500 lucas por una cata de vino exclusiva a nombre del hotel y hecha por ti. Mira. ¿Y esos buses? ¿Esos buses? Son parte del nuevo servicio del hotel. ¿Le gustó? Oye, no, no, no. Yo no voy a pagar eso, ¿eh? No, no se preocupe. Si eso lo pagan los turistas, pues. Mire. Tengo hasta el souvenir listo. Welcome to Hotel Costa. ¿Cómo está? ¡Mire, mire, mire! ¡Ahí llegaron! ¡Venga! ¡Ahí estoy! ¡Hola! ¡Soy acá! ¡Marco! 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 ¡Cálló! ¡Cálló! ¡Beautiful! Hola, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?